¿Qué tal mis amigos? Un gusto renovar el encuentro que hacemos semana tras semana desde hace 29 años porque empezamos ya a transcurrir la temporada número 30. Vamos para el número 30. El próximo año, en abril, estaremos cumpliendo los 30 años y trataremos de contarle antes de llegar a ese 30 en imágenes muchas de las cosas que hemos realizado. Hago una coma aquí y el agradecimiento enorme por la invitación, por la gentileza que siempre tienen Mariano Valleza y Marcelo Corbalán en acompañarme en las celebraciones y desearme que continúe. Y también, por supuesto, a los tantos, tantos amigos que me han saludado por estos 29 años que en lo personal me llenan de alegría porque siempre es un desafío continuar con el programa mes tras mes. Ya no es año tras año, sino mes tras mes. Así que gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Intensa actividad tuvimos en el transcurso de este fin de semana largo. Por suerte, el clima acompañó y los campos de juego se vieron llenos de socios, de amigos, de visitas que estuvieron compartiendo los distintos torneos que se llevaron a cabo en cada una de las canchas. La propuesta, entonces, que me acompañen y en esta media hora les estoy contando qué es lo que pasó en el golf de nuestra ciudad. Damos comienzo a nuestro programa con la actividad de Cancha Nueva del Mar del Plata Golf Club. Allí estuve el día sábado, una jornada excepcional. Muy buena cantidad de socios que se habían acercado para participar del Swift Take que se estaba llevando a cabo. El driving estaba a full. La verdad que la actividad increíble. Le cuento, para que recuerde, el horario del driving es de 8 a 18 horas. El costo de los baldes, 25 pelotas, 50 pesos para los socios, 60 para las visitas. 60 pelotas para los socios, 100 pesos, 120 para las visitas. Y 100 pelotas, 140 para los socios, 170 para las visitas. ¿Dan derrota dando clases también? No, estaban preparándose para un desafío que hubo entre profesionales y aficionados. Y bueno, lo publiqué en Facebook y en YouTube. Obviamente, diría yo, ganaron los profesionales. ¿Qué va a ser? Esto fue así. Una jornada de sábado que dio posibilidades para disfrutar a todos. Absolutamente a todos. ¿Llegó el Perú? Estamos todos. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo la pasaste, Hugo? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy muy bien. 29 nada más. No es nada, 29 no es nada. Recién comienza esto. Faltan 29 más. En 29 más, festejamos de vuelta. Seguro. Ahí estaba Diego siempre poniéndole esa cuota de alegría, de picardía. En fin, para pasarla bien con muchos amigos que se acercan para compartir buenos momentos. Bien, le voy contando que el sweepstakes del día sábado, en la única categoría de caballeros que se disputó, lo ganó Claudio Guillermo Abdala con 64 golpes, seguido de Guillermito Polo Bodard con 69, con 70, Valentín Grasso y, posteriormente, Martín Varela. Ignacio Lorente, 71 golpes. La actividad, sí, sí. Allí estaba y miraba atentamente a Yara a ver cómo le pegaba. Y estaba allí llevándola, pero Yara, Yara entre nosotros es mejor. Le cuento, en damas, una única categoría. La ganadora fue Lourdes Victoria Renzi con 78 golpes. Le ganó por desempate a Alicia Vulcano. Después se ubicó Bárbara Dávalos con también 78 golpes, 79 para Milba Jordan y Eugenia Bilbao, 83 golpes. El sweepstakes del sábado. Hubo también el domingo, sweepstakes, que lo ganó Luciano Salsano con 70 golpes, 71 para Roberto Alejandro Manuel, 73 para Claudio Omar Díez, Carlos de Lepiane, 74, 76, Dante Rota y Roberto Mimoli con 87. La vuelta de Roberto. Bien, Roberto, socio de Cancha Nueva. Bueno, qué bien, me alegro mucho que hayas vuelto a tu viejo amor, que es el golf, sin ninguna duda. Un amigo que colaboró a través de muchos años en el espacio cuando teníamos Oyo en Uno y continuó siendo un gran amigo en Hugo Golf. Saludos, Roberto, a la familia. Bueno, y en Damas hubo una única categoría también para el sweepstakes de Pascuas del día domingo y lo ganó Vilma Jordan con 74 golpes, 75 para Sandra Gutiérrez, 79 para Alicia Vulcano y Alicia Romero de Osorio, 85 golpes. La semana comenzó con la agregación de Cancha Nueva, o sea que no hubo torneos y tampoco habrá para el próximo fin de semana, se tiene que reponer el campo de juego. Sí, continúa el driving, todo tranquilo, todo bien. Así que en ese aspecto no va a tener ningún problema, pero sí le quiero comentar que el campo de juego está aireado. Toda la actividad en cuanto a torneos se llevará a cabo en Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club. Vamos a continuar con más actividad aquí en Hugo Golf, luego, luego que salga de la banca. Comenzamos nuestro programa con la actividad de Cancha Nueva, Tulsa. Les propongo ir a una pausa y continuamos recorriendo los campos de nuestra ciudad. Estudiar. Hacer deporte. Viajar. Empezar tu negocio. Formar una familia. Tu vida está llena de planes. Por eso necesitas contar con los planes de salud que se adaptan a tus necesidades y distintas etapas de tu vida. Planifica tu vida. Contá con los planes de salud de HPC. Infórmate en www.hpc.org.ar HPC. Hospital Privado de Comunidad. Mateos Joyero compra oro, alhajas y relojes antiguos. Tasaciones sin cargo. Mateos Joyero. Rivadavia 2545 Mar del Plata. Doctor Juan Lilio, experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur, Córdoba 3476. Teléfono 493-9603. Bien, llega el momento de saber qué sucedió en el Club Mar del Plata los acantilados con la actividad de este fin de semana largo. Alem Propiedades de Edgardo Pernice. 42 años de ininterrumpida trayectoria en el quehacer inmobiliario. Nos caracterizan confianza y transparencia en nuestras negociaciones. Los esperamos en Alem 3201, esquina San Lorenzo, Playa Grande, para asesorarlos como ustedes se merecen. También pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram, donde encontrarán nuestras novedades. Esta imagen nos ingresa en el Club Mar del Plata a los acantilados, donde este fin de semana se disputaron 54 hoyos Medal Play. Hoy, premio Casonas de Laras, que despertó el interés de los socios y visitas. Y por suerte el clima obviamente acompañó para que todo saliera redondito. Muy, muy bien. Le cuento que en la categoría Scratch, mientras veíamos al starter brindando indicaciones a Carlos, que tanto como Juan, son dos starters increíbles. ¿Por qué? Bueno, cada jugador que se acerca a la hora de salida o anteriormente, con algún inconveniente, ellos buscan siempre solucionarlo, brindarle toda la atención, ya sea socio o visita. Y es algo que realmente debo mencionar, porque ocurre a través del tiempo. No es en esta oportunidad, sino que a través del tiempo, la verdad que un comportamiento excepcional. Muy, muy bueno. Muy buenos starters. Creo que coinciden conmigo todos aquellos que me están escuchando en este momento. Pero bueno, volvamos a los resultados de estos 54 hoyos Medal Play. El ganador en la categoría Scratch, una visita, Luciano Martín Precioso, que hizo 74, 77, 72, para quedarse con la categoría con 223 golpes. La segunda posición para Hernán Rafael Martínez, quien venía punteando con vueltas de 70, 75, y 79 en la jornada final, lo que le relegó al segundo lugar con 224 golpes. Y Pablo Pampín, en tercer lugar, 229. Alfredo López, finalizó con 231, Diego 10, 233. José D'Amico, finalizando allí en el par 3. Muy buen estado del campo de juego. Y tenemos a Hernán Martínez, aprochando, dejándola muy bien. Para mi amigo Barbero es su... Está bien, perfecto. A Pablito. Y dedicando el aproch a Pablo Barbero, su amigo. En la categoría de 0 a 9 se repiten los resultados. Luciano Precioso, 205. 2.13 para Juan José Merlo. En segundo lugar, Juan José. Tercero, Diego 10 con 215. Y 2.16 para Alfredo López y Jorge Ruani. También Raúl Casenave, igual score. En 10 a 16 ganó Fabián Barcio con 207 golpes. Segundo, Francisco Gazano, 208. 2.11 para Fernando Giulietti. Y Roddy Arce, 213 golpes. La categoría de 17 a 24 fue para Antonio Seferino Seno, que viene derecho, Seno. 201 para el total del recorrido. Segundo, Víctor Franco con 212. 213 para Mariano Oscar Retrivi. 2.16 Mariano Ruiz Opatrón. Y Cristian Oscar Morón, también 216 golpes. La categoría de 25 a 36. Aquí el ganador fue Santiago Saudino con 210. Sergio Ríos en la segunda posición con 213 y 214 para Alan Teich. Vemos a Sandra Gutiérrez. Llegando al medio allí también. Buen approach. Y Leticia me dice, tené cuidado que no tengo mi mejor día. Pero no, yo le tuve fe y me quedé allí. Bien por Leti. Una de las mejores jugadoras de la ciudad, sin ninguna duda, a través del tiempo. Damas Scratch, quien ganó, Milagros Suárez. Bien por Mili. 78, 76, 79. 233 golpes y se quedó con los 54 hoyos. Venía siguiendo allí de cerca el triunfo. Bueno, por fin se dio, Milagros. El trabajo, sin ninguna duda, da sus frutos. La segunda posición para Marisol Berenjeno con 235. Y después se ubicó Chiu Yen Wang. En la categoría de 0 a 20 ganó también Milagros Suárez. Al totalizar 221 le gana por desempate a Blanca Cacace. Marisol Berenjeno, 226. En 21 a 36, Línea Peral, 220 golpes. Ana María González de Berenjeno, 222 y 225. Para Claudia Frassoni. Natalio Mateos, un gusto encontrarlo. Hacía algún tiempo que no lo veía en el campo de juego. Estaba con Tino García. Allí iban rumbo al 1 a jugar 9 hoyitos. Y siempre es un gusto encontrarlos a los dos. Siempre es un gusto. Realmente. Qué espíritu que tienen para continuar jugando. En el caso de Natalio, para seguir auspiciando torneos. Y ponerle todas las ganas a esta maravillosa actividad que es el golf. Y que lo ha acompañado a lo largo de toda su vida. El domingo se jugó el premio Pascuas. Y bastante tranquilo todo. Claro, algunos practicaron. Algunos participaron de los 18 hoyos de este torneo. Y hubo una sola categoría unificada para damas y caballeros. Y el ganador fue Norberto Pardo. Con 75 golpes. Y la segunda posición para Eduardo Nieto Sandoval. Con 79 golpes. ¿Qué sucede el fin de semana? ¿Adentro? Sí, bien, Tomás. Bien, muy bien. Muy bien. El fin de semana se van a disputar 36 hoyos Medal Play. Y esperemos que el buen clima nos acompañe para así disfrutar de un buen fin de semana de golf. Como viene ocurriendo últimamente. Por suerte están saliendo bien las cosas. En cuanto a la participación también es muy importante. Hay mucha actividad. Tanto de damas, de caballeros y los menores. Así que evidentemente se están haciendo bastante bien las cosas. La actividad. En el Club Mar del Plata de los Acantilados. El ganador, Luciano Precioso. Que lo encontré ya prácticamente saliendo del club. Y algunos amigos que a veces me invitan a jugar. Iban llegando a las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Momento que ellos salen. Seguimos con más Hugo Golf. Heladería La Veneciana. Helados artesanales. Cremas heladas. Variedad en postres helados. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Heladería La Veneciana. Sibiero Óptica. Atención obras sociales. Anteojos bifocales, multifocales. Barilux. Horario de atención, 8.30 a 19 horas. Sibiero Óptica. Ahora en Avenida Jacinto Peralta Ramos, 789. Teléfono 483-1439. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, La Granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas mariquiare. Naturalmente, marplatenses. ¿Probaste atún con limón mariquiare? Pedilo al 0223-489-5242. Domingo por la mañana. Y la verdad, tenía ganas de ir a la escuela de mayores. Hacía ya un tiempo que no estaba pisando el campo de juego. Dije, vamos a ver si me acuerdo. Y la verdad, lo disfruté un montón y encontré muchísimos, muchísimos alumnos que estaban con Juan Pablo Abate en la escuela de mayores. Y aquí estamos, en la escuela de mayores, en el Sierra de los Padres. Golf Club, sábado, cambió el horario esta Semana Santa, 10 a 11 de la mañana y ya ven ustedes la cantidad de participantes que hay. Bueno, uno de los trabajos importantes que realiza el Sierra de los Padres Golf Club con motivo de desarrollar la actividad de golf. Ya lleva varios años, la escuela de mayores, la escuela de menores, siempre es muy, muy importante el trabajo que se realiza. Y bueno, aquí estamos también, tirando alguna que otra pelota para ver si podemos hacer un buen approach. Esa es la idea. Estaba tranquilo, ¿no? Llegaron varios, llegaron todos los días y cortos. Está bueno, no vengas. Así que... Está bueno, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas. Cuando le pegás bien, vuelan para atrás. Ahí. Exacto. Exacto. Ahí. 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 Necesita presión, Juan, si no, 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 no. No, 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 no. No va, no va así, no va aquí, o sea tiene que estar recta acá, ahí se dice, ¿sí? No hay necesidad en el siguiente pegar a la pelota, si lo vas a hacer pensándolo, porque es más difícil pegarla, y no me arranque, y arranca haciendo todo el movimiento, el gesto de levantada y no levantes así nomás y después miro. Dejamos la escuela de mayores, entramos al campo de juego, y les cuento qué pasó en el Sierra de los Padres Golf Club. En la imagen Sebastián Patti, en el Sierra de los Padres Golf Club, Seba fue el ganador de la categoría 0 a 20 del torneo Semana Santa, que se disputó a 36 hoyos Medal Play. Seba está jugando actualmente un 1 de Handicap, y finalizó con 146 golpes. Ese fue el score que registró este fin de semana. Neto 72, el primer día 74 para el segundo. Bien, 16 grados, el sábado en el Sierra de los Padres Golf Club, media mañana, luego de la escuela de mayores, donde estuve allí practicando, tirando algunas pelotas. Bien, adentro. Y estamos siguiendo la actividad, en este caso, de las damas, de los 36 hoyos que disputaron. Y en esta categoría, damas de 0 a 36, la ganadora fue Silvia Villanueva, con 153 golpes. La segunda posición, por más que aquí en el 17 las cosas no le hayan salido muy bien, Mirta Gais de Vizcaya, con 167 golpes. Pero Mirta siempre tiene una sonrisa, buen ánimo, y en definitiva se toma el golf para divertirse. Al menos eso es lo que yo veo. Y me parece bárbaro. Bien, y la tercera posición para María Nontala, también 167, y posteriormente se ubica Andrea Grunzig, y después se ubica Maya Sabrina Bozzo. Eso fueron los resultados en la categoría damas de 0 a 36, en el torneo de Semana Santa, en el Sierra de los Padres Golf Club. Tenemos aquí a Dante, por el 2. Dante Eduardo Fiorini, un 8 de Handicap. El Hoyo 2 creo que es uno de los realmente muy atractivos de la sierra, lindante con el campo, y que se lo ve magnífico, la verdad que es magnífico. Paisajes maravillosos, allí lo tienen ustedes a pleno, visto desde atrás, mientras Toni Manso trata de invocar. Le cuento, en esta categoría de 0 a 20 caballeros, el ganador Sebastián Patti, como le decía, con 146, Fernando Fabián Oliveri, el capitán segundo, con 147, que, hablando de capitán, tiene por delante ahora una aireación. Veremos cuándo la van a realizar. Aún no he tenido ninguna información, pero es la época que normalmente comienzan a realizarse. Y si ya comenzó Tulsa, es porque la federación está transitando con su maquinaria, así que en algún momento va a llegar también a la sierra, y no debe estar muy lejos. Tercero, se ubicó en la categoría de 0 a 20, Rodolfo Francisco Anduesa, con 149 golpes. Después tenemos a Dante Salvador Leofanti, también con 149. Dante Eduardo Fiorini, 150. Oscar Cetces, 151. Cristian González, 153. Y con 157, Alberto Guiñazú y Ricardo Leofanti. En la categoría de 21 a 36, aquí el ganador, el profesor Marcelo Carrión, con 146 golpes. Un 21 de Handicap, que le ganó por desempate a Javier Alberto Ardanaza. Gabriel Yunti, 149. Igual score para Carlos Alberto Lorenzani. Hugo Altamirano, 149. Rubén Barrios, 150. Al igual que José Roberto Ares. ¿Qué más tenemos? Categoría damas le mencioné. Para el próximo fin de semana se van a estar disputando 36 hoyos Medal Play. Paisajes de la Sierra, amigos que saludan. Cotorras a raudales. Increíble la cantidad de cotorras que había allí por el 17, por el 2. Increíble, increíble. Andrea Grunzi, fairway del 2. Atenta a donde iba su pelota. Y cuando gira allí encuentra la cámara y nos saluda. Seguiríamos ahora a Maya Bozzo, que ni enterada estaba todavía. Y ahí estamos. Hola. Son las últimas dos damas que han sacado Handicap hace muy poco tiempo y que están tratando de bajarlo ahora. Ahora hay que bajar el Handicap. Nada fácil, por cierto. Bien, le comenté entonces que habrá 36 hoyos Medal Play para el próximo fin de semana. Recuerden que hay una promoción lunes y miércoles. Promoción Green Free en el Sierra de los Padres entre las 8 y las 10 de la mañana. Los socios abonan 150 pesos y las visitas 250 pesos. El eslogan dice vení a disfrutar el golf en las sierras. Y después tenemos también hay cambios aquí. La escuela de principiantes vuelve a su horario original. Los sábados de 10 a 11 de la mañana. Y los domingos también de 10 a 11 de la mañana. Un mes u ocho clases gratuitas. Le brindan todos los elementos necesarios para la práctica del golf. Y va solamente a disfrutar. Bien, vamos a ir ahora a la actividad desarrollada en el Mar del Plata Golf Club. Allí estuve el sábado por la tarde en una jornada excepcional. Realmente muy, muy agradable. Y ya desde la primera imagen vemos que la jornada era bellísima. Bien, en Cancha Vieja se disputó durante Semana Santa, viernes y sábado, el torneo de tejidos bufani. En Damas hubo una única categoría que ganó Vivian Ponce de León con 150 golpes. Le siguió Adriana Slavin con 151, igual score para Teresa Marcaida. En cuanto a los caballeros scratch, ganó Gastón Melara, que totalizó 145 golpes. Segundo, Tomás Snars con 151 y 159 para Alfredo Bolí. En 0 a 9, Gastón Melara con 137, 143 para Tomás Snars y Alfredo Bolí, 145. En 10 a 16, ganó Rubén Román con 136 golpes. Segundo, Carlos Siri, 141 y 142 para Roberto Manuel. En 17 a 36, Roberto Sánchez ganó con 143. Segundo, George Rodríguez Consoli con 145 y 148 para Ismael Rojo Guiñazú. El domingo de Pascuas hubo un forbol que lo ganó Tomás Nassr, que jugó con Facundo Caracoche con 60 golpes. 68 para Patricio Mirabé, Miguel Severio, Sergio Casatkin, César Gallón en 70 y con 71, Sebastián Giorgio y Rubén Román. Así estaba la jornada, así se veía desde la terraza del Mar del Plata Golf. Espectacular, bellísima nuestra ciudad, hermosísima. El próximo fin de semana, el sábado habrá un medal y el domingo el tradicional forbol americano. Así estarán dadas las cosas y cancha nueva, como les mencioné anteriormente, aireana. Muy bien amigos, llegamos así al final de este encuentro. Dios mediante, estaremos compartiendo la próxima semana más actividad de nuestro golf aquí en Hugo Golf. Como siempre, el agradecimiento enorme por su compañía. Muchísimas, muchísimas gracias.